This is the remix, this is the official remix, you know, slowly, yeah, yeah Cuéntame mami, vamos a hacerlo lento, para disfrutarnos del acontecimiento Tu te prestas yo me presto, que nadie sepa baby es nuestro secreto Tú me llamas y yo le caigo, por la dirección y horario, que el weekend se acerca, tenemos que escapar Y ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo slowly, tú me dices lo que quieres, y terminamos sin the morning Y ahora que nadie nos ve, lo hacemos slowly una y otra vez Slowly, slowly Yo tengo una dama que le gusta duro y suave, quiere escaparse sin lujo y detalle Quiere un placer bien intensivo, sueño con tenerla y hacerle lo prohibido Oh 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 Y ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo slowly Tú me dices lo que quieres, y terminamos sin demoní Y ahora que nadie nos ve, lo hacemos slowly una y otra vez Slowly, slowly Con solo tocarte, yo te prendo fuego, me dice en el oído, sabes que te deseo Con solo tocarte, yo te prendo fuego, me dice en el oído, bebé, sabes que te deseo Yo te llevo a las alturas, tú me llevas a la locura Con todo ese movimiento que tú tienes de cintura Oye baby, tú estás dura, tienes mucha calentura Vamos a darle play y acción, que la noche ahora es que dura Yo te quiero conocer, todo tu cuerpo recurre, tomaré todo mi tiempo para que quieras volver Esto es slowly y violento, vamos a hacerlo duro y lento Y ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo slowly Tú me dices lo que quieres, y terminamos sin demoní Y ahora que nadie nos ve, lo hacemos slowly una y otra vez Slowly, slowly Vamos a hacerlo slow y en secreto, sin salir del libreto Es la película de dos amantes en concreto y sin drama Es muy simple de la movie y la trama Se resuelve en la cama de la noche a la mañana Que nos enteren que somos infiel, que otra persona toca nuestra piel Si es lo prohibido, siempre volvemos y nos fugamos Porque podemos, que nos molesten, apaga el phone Cuando chocamos comienza la acción Cuando es slowly, el tiempo se presta para que hagamos la saga completa Cuando suena fuerte el delbo Me metemos con todo el flow Estamos más que ready pa'l show Y ya tú sabes, let's go Báilame así, así Lento para mí, a mí Mueve tu cintura ahí Bailando al ritmo del slowly Slowly remix Maríel, melodía del género Master M Lonely, lonely Hijos de la casa Estamos a otro nivel You are the king Dicen los maris Slowly Slowly Slop Slop Slop